hola qué tal espero que estéis teniendo un excelente fin de semana bueno que la terminéis de pasar bien ya mañana retomamos el área laboral espero a todos que hayan descansado vamos a escuchar el final dice bueno el final del concierto de 1986 esta es la última parte vamos a escucharla y opinamos bueno ya ayer dice el toque ayer dice el toque de las canciones que más me gustaron pero bueno y la recordamos vale vamos a cantar todos conoce de esa canción que dice tengo otra que dice una muchacha y una guitarra y otra que dice dame el fuego de tu amor juntos en la despedida de sandro tú cantarás conmigo no te vayas ok ahí estamos los pasos por hoy vidas ahí tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te puedo regalar tengo poemas para entregarte tu y su vida para brindarte si tú me quieres amar serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices y todo es para tu y tengo poemas de amor y lusas y cosas maravillosas y todo es para mí los pasos por hoy vidas hay una muchacha y una guitarra para poder cantar se montaron ahí en el escenario que lo que me gustó como la misma felicidad voy a estar en el aire en las piedras En el mal mar, en la ley de la arena Y sobre el viento que avanzó en la arena Dame fuego, dame, dame fuego Y dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame fuego Te apago mi vida, desde que tu karma he estado Soy manera, ella no se enciende Si me falta tu mirar Soy cigia de Το que abeto Soy un llanto más Se montan a bailar con él, eh Mi grito me ayuda y se escuchará Ustedes Y dame fuego Dame, dame fuego Dame, dame fuego Y dame fuego Dame, dame fuego Dame, dame fuego Y dame fuego Dame, dame fuego Dame, dame fuego Y dame fuego Vamos a cantar al cámara Vamos a cantar al cámara Me arrepete hermano, sonríe y Dios te ama ! Dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame el fuego de tu amor ¡How much Peter! ¡¡Dame, dame fuego! ¡Vamos! Tengo la piel de gallina ahora mismo Me encantó el final, me encantó Me encantó el final Me encantó Me encantó el final Me encantó el final Es que estuvo tan emocionante el final O sea, lo que podéis ver En el final es increíble Como las personas Empiezan a subirse al escenario A abrazar a Sandro Le dieron una flor, tenía una flor ahí Sosteniendo, lo empezaron a abrazar O sea, es impresionante Y el cariño con que él Las recibe a todas Es increíble y luego pone a cantar Puso a cantar a las personas ahí Al camarógrafo Es espectacular Me encantó este final, ¿saben? O sea, me encanta ser así Ver este tipo de conciertos Y voy a reaccionar a otro Que me van a pasar el link A otro concierto Porque es maravilloso Se ve y se siente La energía del artista La energía de Sandro En el escenario Toda la emoción Y todo el cariño Que le pone a esto Me encanta Simplemente me encanta Ver como Sandro Le dedicaba su vida A el escenario ¿Saben? Una persona que dio todo Hasta el último momento En un escenario Dándolo por sus fans Y para mí eso es especial Conocemos, aprendemos Admiramos su música Y la disfrutamos Me encantó el final De verdad Me encantó el final Pero fue por la interpreta O sea, la canción muy buena Bailable, espectacular Pero me encantó Cómo se desarrolló el final Las fans de Sandro Subiéndose al escenario Abrazándole Dándole besos Diciéndole Seguramente que lo quería mucho Y tal Espectacular Un momento que el que vivió Seguramente se sintió maravilloso O sea, por Dios Subí al escenario Abrazé a Sandro Es para eso O sea, es increíble Hasta a los que puso a cantar Hasta a los que puso a cantar A mí me encantó Me encantó mucho este final Dejarme saber a ustedes Ya en el pasado Di todas las Las El talk Dejarme saber Es difícil elegir Unas canciones de Sandro Pero Si tenemos que hacer un talk De las que más gustaron De este De estas canciones ¿Cuál? Un talk 5 Dejármelo en los comentarios Cuáles fueron las que más les gustaron Y las vamos discutiendo Así que estar muy atentos Porque se viene reacción A otro concierto Así en partes Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!